Ahí ven de fondo la catedral de la ciudad de Posadas, así que estamos en una actividad acá celebrando el Día Mundial de la Abeja en la Plaza 9 de Julio en la localidad de Posadas Misiones que es la capital de la provincia. Estuve el día 7 de mayo del corriente año en la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en la Rural de Palermo. Es un libro de una investigación sobre la historia de la apicultura de la provincia de Misiones, pero se basa en relatos, en fuentes escritas y en relatos y logramos volver 100 años hacia atrás la historia de nuestros apicultores y este trabajo demoramos en hacerlo 7 años y lo interesante fue que nosotros, cuando yo empecé este trabajo estaba escribiendo un libro técnico, yo soy licenciado en apicultura y generalmente todos queremos escribir un material, ahí voy a pasar y ahí van ahí viendo de paso las imágenes de acá en la plaza acá van a ver miel y acá vamos a ver el libro, ahí lo ven al libro Bueno, este libro se llama Lo dulce y amargo de la miel en Misiones, más de 100 años de relato de vida de abejas y miel porque justamente todos sabemos que la miel es dulce, pero la historia de nuestros productores cuando llegaron a la provincia de Misiones y empezaron a producir mucha cantidad de miel nosotros no tenemos que olvidar que en la década del 40 Misiones tenía un lugar de importancia con la miel a nivel mundial porque justamente la miel de esta provincia se exportaba a diferentes países de Europa directamente de los puertos, imagínense esa época, todo con barco, ¿no es cierto? no había muchos medios de transporte y se exportaba a Europa hasta que llegó el proceso que todos conocemos de africanización y ahí esos grandes apiarios, teníamos apiarios de 500 colmenas que hoy es impensado para nuestra provincia con esta nueva abeja que estamos teniendo y ahí tuvieron que quemar, se encontraron con esta abeja africanizada que no sabían qué hacer con la abeja, el comportamiento era muy defensivo hubieron muchos episodios de que habían atacado gente, habían muerto animales y esos apiarios terminaron siendo exterminados, literalmente y ahí empezó una etapa donde no hay mucho registro de apicultura durante 30 años desde el 70 hasta el 2000 y después ya del 2000 sí ya empezó de nuevo una apicultura con apoyo a partir de los organismos públicos así que todas esas historias que están muy interesantes porque todas las peripecias que tenían que hacer esos productores para poder llevar esa miel primero en carro, carreta, hasta el puerto y de ahí del puerto del interior de Misiones hacia Buenos Aires que demoraba una semana y de ahí hasta llegar a Europa un mes no fue una tarea sencilla, lo mismo para conseguir las herramientas de trabajo nosotros en esa recorrida hemos recuperado muchas herramientas jaulas de reinas que venían de Europa directamente acá, libros, máquinas, herramientas que también para pedir algo iba una carta hasta Europa de ahí más de un mes y de ahí de vuelta eso para que vuelvan lo que se pedía más de un mes de vuelta demoraba así que todo eso queda plasmado en este mate En ese libro y lo está mostrando ahora en esta actividad que se está realizando en este preciso momento ahí en la plaza, ahí en Posadas, ¿verdad? Sí, estamos en vivo justamente en la plaza 9 de Julio donde desde el Ministerio promocionamos, ¿no es cierto?, el consumo de miel y también resaltamos con estas actividades la importancia que tiene el apicultor porque como bien dijiste, hoy se conmemora el Día Mundial de la Abeja por el trabajo importante de polinización de estos pequeños insectos pero también tenemos que tener en cuenta que los productores juegan un rol primordial en esta actividad porque son ellos los que se encargan, ¿no es cierto?, de cuidar nuestras abejas, son ellos los que cuidan sus colmenas día a día para después obtener este producto y poder venderlo Así que lo que tenemos que saber con esto es que si consumimos miel no solamente estamos consumiendo un producto sino también que estamos colaborando con estos productores, ¿no es cierto?, para que puedan seguir cuidando y manteniendo las colmenas y mientras que nosotros estamos muy tranquilamente en nuestras casas estas abejas están produciendo alimento para nosotros porque justamente se dedican a polinizar tres de cada cuatro alimentos que consumimos necesitan de las abejas o la polinización con las abejas le beneficia de alguna manera que sea, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.